Es que es como impensable que pueda existir, entonces yo estoy encantada, la verdad, de estar aquí. Hay muchísima afición, cada vez que vamos a un teatro está lleno, a rebosar, la gente está entregada. Increíble, los alumnos, el nivel súper bueno, los alumnos súper entregados, la dirección, la organización en general es una maravilla. Y que bueno, que viva Querétaro, viva Ibérica y viva México, por supuesto.